El país estará observando a Colorado y a Denver al ir a las urnas este noviembre. En Colorado decidiremos cómo implementar la venta de marihuana recreativa y legal. Decidiremos sobre las propuestas de impuestos de la ciudad y del estado. Los votantes también decidirán sobre los asuntos importantes de educación con un aumento de impuestos para las escuelas de Colorado y a los candidatos para la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Denver. Todo esto junto con varios cambios a la constitución de la ciudad incluidos en la elección coordinada de noviembre 5. Hola, soy Evelyn Rojo. En esta edición de Denver Decide daremos un vistazo a los temas por los que se van a votar, incluyendo algunos pros y contras para su consideración. También veremos a los candidatos corriendo para diferentes oficinas y el proceso de votación que incluye algunos cambios importantes. Bueno, comencemos con las cuestiones de la balota. Hay cuatro temas en la ciudad y dos cuestiones estatales en la balota electoral. Todas menos una de estas propuestas fue remitida a los votantes por los legisladores. Una propuesta vino a través de un proceso de petición ciudadana. Fue la propuesta de financiación para las escuelas de Colorado y obtuvo suficientes firmas que fueron certificadas por la oficina de la Secretaría del Estado para colocarse en la balota electoral. Como vayamos a través de todas estas cuestiones, es importante recordar que un voto es sí, es un voto para aceptar la propuesta y el cambio en nuestras leyes. Un voto no significa que las cosas permanecerán como están. Aquí están las enmiendas propuestas y con la ayuda del Libro Azul de Colorado, la Liga de Mujeres Votantes y el Libro de Denver de Declaración de los Derechos al Contribuyente y algunos pros y contras para considerar. Primero, son los aspectos fiscales de marihuana de la proposición AA, que es el tema en todo el estado, y es referido a la pregunta 2A. Estos es solo para los votantes de Denver. En noviembre pasado, los votantes de Colorado aprobaron la enmienda 64 que legalizó el uso de la marihuana para adultos de 21 años o mayores. En la balota electoral de noviembre, hay dos propuestas relativas a la venta y los impuestos para las ventas al menudeo de marihuana, recreativa. Uno es un impuesto estatal y uno es un impuesto municipal. Por el lado del estado, los votantes decidirán si aprobar la proposición AA. Esta propuesta impondría un 15% de impuesto estatal sobre el precio al por mayor de la marihuana cuando el producto es vendido o transferido por un centro de cultivo de marihuana al por menor primero. Los primeros 40 millones de cualquier impuesto anual sobre los ingresos recaudados irían a un fondo específico para los costos de construcción de escuelas públicas. Además, la medida también impondría un impuesto de ventas del estado de 10% en la venta de marihuana al por menor y productos de marihuana. Esta sería, además, por encima del impuesto de ventas existentes de 2.9% general para el estado. Los ingresos de este impuesto adicional podrían financiar la regulación y la aplicación de la industria de la venta al menudeo de marihuana y fondos relacionados con salud, educación y gastos de seguridad pública. La porción de los ingresos obtenidos del impuesto de ventas del 10% estatal podría dirigirse a las ciudades y condados donde ocurre la venta de marihuana. La porción redirigida para estas ciudades y condados es el 15% de la cantidad recaudada y la medida permitiría a la legislatura del estado aumentar o disminuir los impuestos e impuestos sobre las ventas de marihuana al por menor, en tanto la tasa de cualquier impuesto no exceda del 15%. Además de estos impuestos estatales propuestos, los votantes decidirán sobre el tema de un impuesto adicional a la marihuana en toda la ciudad. 2A. Pregunta referida pide a los votantes a aprobar un impuesto adicional en Denver de 3,5% en la venta local de marihuana y productos de marihuana. La recaudación se utilizará para financiar el cumplimiento de las regulaciones en la industria del menudeo en la venta de marihuana y programas de educación y de salud pública. Este impuesto podría ser disminuido o aumentado en años futuros sin aprobación de los votantes. Mientras el índice no supere el 15% de aprobarse, la medida pretende recaudar anualmente casi 4,5 millones. No se aplica ninguno de estos impuestos a la venta de marihuana medicinal. Si se aprueba, en esta votación, los impuestos entran en vigor el 1 de enero del año del 2014. Ahora echemos un vistazo a los pros y los contras de estas propuestas. Aquellos a favor dicen que la mayoría de los residentes de Colorado votó para hacer legal la marihuana y regularla como el alcohol. La aprobación de esta medida se asegurará de que la industria del menudeo de la marihuana se regulará estrictamente y responsablemente. También dicen que esta medida se asegurará de que las ventas al detalle de la marihuana y los usuarios mismos cubran el costo de hacer cumplir las regulaciones y que los impuestos no sean tan altos que llevarán a los consumidores al mercado negro a comprar marihuana. Los autores también dicen que la medida cumplirá con la promesa de la enmienda 64 de dirigir decenas de millones de dólares anualmente para la construcción de escuelas públicas. Quienes se oponen a la medida dicen que las cargas adicionales, como el impuesto del 15 y el 10% de IVA especial, aumentarán el costo de producir y de consumir marihuana y que el mercado legal no será capaz de competir con el mercado negro todavía existente. También dicen que la enmienda 64 requiere el establecimiento de un impuesto, pero no requiere el impuesto a las ventas que también fue creado por la medida. Este segundo impuesto no fue anticipado por los partidarios de la enmienda 64 y lo consideran un cargo de impuesto injusto. Los opositores también dicen que para maximizar los ingresos fiscales y de darse cuenta de la intención de la enmienda 64, la marihuana debe ser tratada como cualquier producto de consumo legal. Los empresarios deben ser capaces de innovar y competir en precio. Ahora demos un vistazo a la otra cuestión que concierne a todo el Estado, un aumento de impuestos para beneficiar a las escuelas de Colorado. La enmienda 66 es una propuesta de revisión del sistema escolar de Colorado mediante el aumento de $950 millones al año en impuestos adicionales. La medida, entre otras cosas, haría el preescolar o kinder de todo el día como estándar a nivel estatal. La medida también ayudaría a apoyar programas para estudiantes en riesgo y los estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua. La enmienda 66 elevaría la tasa de impuestos sobre la renta individual del Estado de 4,63% al 5% sobre los primeros $75,000 de cualquier ingreso grabable y 5,9% en cualquier base imponible de más de $75,000. Los ingresos fiscales adicionales irían a un fondo separado para aumentar la financiación de la educación pública y requiere que al menos 43% de los ingresos del Estado de impuestos a las ventas y a los ingresos tributarios colectados en las cantidades existentes de impuestos determinados sean separados anualmente para la educación pública. Actualmente, existe un requisito constitucional de que la base estatal por alumno de financiación para la educación pública incremente anualmente por lo menos la tasa de inflación. Esta medida podría derogar este requisito. Si se aprueba la enmienda 66, la familia de Colorado media pagará $11 dólares más al mes en impuestos sobre la renta. Aquellos a favor de la enmienda 66 dicen que es importante para Colorado producir estudiantes que se gradúan listos para unirse a la fuerza de trabajo o a seguir su educación. Esta propuesta ayudaría a Colorado a desarrollar los trabajadores necesarios para satisfacer las necesidades de las empresas nuevas y existentes. También dicen que una de las prioridades más importantes es invertir en una educación de calidad para los niños. Colorado necesita hacer un compromiso para la próxima generación para proveer aulas tecnológicamente modernas y avanzadas. Además, los autores dicen que la medida fortalecerá la educación temprana proporcionando preescolar y kindergarten de día completo. Proporcionaría financiamiento para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes en riesgo, aprendices del idioma de inglés y financiamiento para las escuelas charter. Quienes se oponen a la enmienda 66 dicen que la recuperación económica de Colorado es frágil y el Estado no se ha recuperado completamente. Las familias no pueden permitirse un incremento impositivo, especialmente puesto que los ingresos han disminuido. La propuesta es mala para nuestros niños y familias de Colorado. También dicen que la medida impone una carga impositiva adicional para los contribuyentes del Estado sin ninguna garantía de aumento en el logro y que mucho financiamiento va a administración y demasiado poco va hacia el pago de nuestros maestros y beneficiando directamente a los niños en el aula. Además, los opositores dicen, bajo esta medida, los contribuyentes en algunos distritos escolares pagarán más en nuevos impuestos que lo que recibirán en nuevos ingresos. Algunos distritos verán un mayor porcentaje de aumento que otros. Por lo tanto, la estructura de los fondos subsidiará a otros distritos. Los temas de votación final están relacionados con toda la ciudad. Vamos a ver tres cambios a la constitución de la ciudad de Denver. A principios de este año, los líderes de la ciudad llevaron a cabo una serie de reuniones pensando en un mejor gobierno y formular una mejor manera de manejar la ciudad. Esto es conocido como la Iniciativa G-2. Sus recomendaciones fueron transformadas en dos enmiendas a la constitución de la ciudad y aprobadas por el ayuntamiento para la inclusión en la boleta electoral. Referidos a enmiendas 2B y 2C, pedir a los votantes el cambiar la constitución de la ciudad en maneras específicas. Referidos a enmiendas 2B, trata de la estructura organizativa del gobierno de la ciudad y las funciones de la rama ejecutiva del gobierno. Esta enmienda se puede considerar como hay que limpiar la casa. Estas son las disposiciones. La medida permite al alcalde que utilice diferentes títulos para los gerentes de los departamentos principales en la rama ejecutiva del gobierno. También elimina la palabra exclusivamente para describir las funciones de la Secretaría de Obras Públicas y el Departamento de Parques y Recreación. Esto aumenta el potencial de flexibilidad y cooperación entre los departamentos, dándole al alcalde mayor autoridad para asignar las funciones y deberes de la rama ejecutiva. Esta medida amplía las oposiciones de inversión de fondos de la ciudad, autoriza al gerente de aviación a nombrar cinco posiciones ejecutivas o gerenciales, y concede autoridad para que las personas designadas asistan a las reuniones de la Junta de Ecualización. Enmienda referida 2C trata de la gestión de los departamentos de seguridad que está encabezada por el gerente de seguridad e incluye al cuerpo de policía, bomberos y departamentos del sheriff. Esta medida crearía una oficina distinta para el sheriff. Actualmente, el gerente de seguridad delega funciones de asistente del alguacil o lo que llaman undersheriff. La medida también podría redefinir lo que hoy significa policía especial, lo que limitaría la autoridad del personal no policial quienes son comisionados para hacer cumplir ordenanzas específicas de la ciudad. También, concedería al alcalde mayor autoridad para el nombramiento del jefe del departamento de bomberos. Esto permitiría al alcalde a nombrar a un jefe aunque no sea del departamento de bomberos de Denver. También, permite que el alcalde nombre a alguien dentro del mismo departamento que tenga un rango de capitán o más alto. Actualmente, el nombramiento debe venir del centro del departamento y solo se puede nombrar a alguien con un rango de asistente del jefe mayor. La medida podría cumplir disposiciones para el nombramiento del jefe policial para que coincida con el departamento de bomberos de Denver. El nombramiento de jefe vendría del rango de teniente o superior. Bajo esta disposición, habrá mayores oportunidades para la contratación lateral de los bomberos, aun cuando los bomberos estén en el departamento de otras jurisdicciones. La medida elimina el límite del 25% en la contratación del programa de cadetes de seguridad pública. En la actualidad, solo el 25% de cada clase en la academia puede ser contratados por el departamento de policía, bomberos o el departamento del sheriff. Se eliminaría este límite artificial. Y 2C aumenta la flexibilidad a los jefes de la policía y los bomberos para definir la composición del personal y sus respectivos comandos. Además, en el espíritu de la buena iniciativa del gobierno, la secretaria de registros de Denver ha propuesto una serie de enmiendas a la constitución de la ciudad con respecto a las elecciones y los procedimientos de petición, tales como eliminar detalles innecesarios en la carta, eliminar las disposiciones obsoletas y aclarar la autoridad del secretario para la realización de las elecciones. Estos son los principales componentes del referido Enmienda 2D. Esta medida eliminaría disposiciones detalladas que rigen la conducta de las elecciones de la ciudad y moverlo dentro del Código Municipal Revisado de Denver. La Carta de Denver también cuenta con mucho más detalles sobre los procedimientos de iniciativa, referéndum y destitución que otros estatutos de autonomía en Colorado. También podría eliminar ciertas reglas que rigen las peticiones de iniciativa, referéndum y destitución y moverlas al Código Municipal Revisado de Denver. Moviendo estos detalles al Código Municipal, permanecerán en el derecho a menos que fueran modificadas por el ayuntamiento. Finalmente, 2D permitiría al titular de la Secretaría de Registros de la ciudad correr en elección para otras oficinas. En la actualidad, la Carta prohíbe al titular de la Secretaría de Registros a correr en elección para cualquier otra oficina mientras sostiene su puesto en dicha oficina. No hay una legislación similar que se aplique a cualquier oficina de la Secretaría de Registros del Condado en Colorado o a la Secretaría de Estado en Colorado. Puesto que estas enmiendas no tienen ningún impacto fiscal, no están obligadas a pasar por el proceso de declaración de derechos de los contribuyentes y por lo tanto no hay profesionales registrados ni con argumentos a favor de estas enmiendas. Puedes obtener más información acerca de las medidas de la balota de votación en todo el estado a través de su libro Azul Colorado, que es enviado por correo a todos los hogares de los votantes registrados, o acceder a la información en línea a coloradobluebook.com. También pueden obtener más información acerca de los temas de votación del estado a través de la Liga de Mujeres Votantes de Colorado en lwcolorado.org. Además, los hogares de Denver con votantes registrados recibirán un aviso de elección y una muestra de la balota enviada por la División de Elecciones de Denver, con más información sobre cualquier cuestión relacionada con los impuestos, en este caso, referendo a la pregunta 2A, referente al impuesto de marihuana y el impacto fiscal. También puede verlo en línea para más información en DenverVotes.org. Ahora, echemos un vistazo a los candidatos. Son los únicos candidatos en esta elección coordinada por la Junta de Directores de las Escuelas Públicas de Denver. Aquí están todos los candidatos en el orden que aparecen en la balota electoral. Para el asiento en el Consejo Escolar de At-Large, hay tres candidatos. Barbara O'Brien, Michael Kiley y Joan Poston. Para la Junta Escolar Distrito 2, en el suroeste de Denver, apuntan a Rosario C. De Vaca y Rosemary Rodríguez. Para la Junta Escolar Distrito 3, en este centro de Denver, Mike Johnson enfrenta a Meg Shump. Y para el Distrito 4, en el noreste de Denver, Landry Taylor contra Roger Kilgore. Todos estos candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse a ellos mismos durante nuestro consorcio Denver Decide. Asegúrese de ver las presentaciones de candidatos semanalmente en Denver 8 TV. También puede ver las presentaciones y aprender más acerca de los candidatos cuando le sea conveniente en denverdecides.org. Antes de irnos, queremos contarte también sobre el proceso electoral de este año. Ha habido algunos cambios recientes en el sistema de votación. Echemos un vistazo. La vida se ha simplificado para los votantes de Denver. A partir de este año, todos los votantes de Denver activos recibirán sus balotas por correo. No tendrán que solicitar una balota por correo o estar en cualquier lista especial. Usted puede llenar la balota en la privacidad y la comodidad de su hogar. Usted tendrá varias opciones para devolver la balota. Puede enviarla de regreso por correo, depositarla en una de las 13 cajas de entrega de balotas las 24 horas del día que están alrededor de la ciudad o llevarla a cualquier servicio al votante y centro de votación. También, en estos centros de servicio al votante, puede solicitar una balota nueva o votar en persona si ha echado a perder su balota original. Si usted es alguien que prefiere votar en una máquina, puede hacerlo en uno de los centros de servicio del votante también. Los registros precisos son muy importantes para cualquier proceso de votación. Así que si eres nuevo en Denver, o se ha mudado al otro lado de la ciudad, o a pocas cuadras, asegúrese de notificar a la División Electoral de Denver de cualquier cambio de dirección. Hacerlo siempre le mantiene en la lista de votantes activos y le asegura que obtendrá una balota enviada automáticamente. Usted siempre puede confirmar su registro en línea en el sitio govotecolorado.com Usted también puede actualizar su dirección o ficha de afiliación. También puede llamar al 311 para recibir ayuda con este respecto. En Denver, los votantes pueden rastrear fácilmente sus balotas mediante el uso del sistema innovador y premiado de rastreo de balota de la División de Elecciones. Los votantes con seguimiento de rastreo de balota pueden comprobar en cualquier momento el estado de su voto, inscribiéndose para poder recibir esta función. El rastreo de balota utiliza la tecnología de código de barras inteligentes del servicio postal de correo para rastrear un sobre de balota de correo en todas las etapas del sistema postal. Y después de su devolución a la División de Elecciones de Denver, usted tendrá la tranquilidad de saber el estatus de su balota cada paso del camino. Para inscribirse a Ballot Trace, ir a la página denvervotes.org. Algo nuevo este año. Usted se puede registrar para votar durante las elecciones e incluso el día de las elecciones. Para hacer esto, usted debe registrarse en persona en un centro de servicio oficial de votantes. Asegúrese de traer una identificación válida cuando se registre. Por ejemplo, una tarjeta de identificación del estado de Colorado, su licencia de conducir o un pasaporte válido de Estados Unidos. Si usted desea inscribirse en línea, puede hacerlo en govotecolorado.com. Pero aquí, su solicitud deberá ser presentada ocho días antes de las elecciones. Si usted se registra por correo o a través de una agencia estatal como la que otorga las licencias de manejar u otra agencia estatal, su solicitud deberá ser presentada por lo menos 22 días antes de las elecciones. Para el 5 de noviembre del 2013, en la elección coordinada, habrá ocho centros de servicio al votante alrededor de Denver. Las localizaciones se muestran aquí, indicadas por las estrellas verdes. Las banderas rojas indican lugares de entrega segura de balotas las 24 horas. Los votantes también recibirán esta información y más detalles sobre el proceso de votación por correo antes de la elección. O usted puede ir a denvervotes.org para ver los lugares exactos. Más información para el votante puede encontrarse también en los medios sociales. Síguenos en Twitter, arroba denverelecciones. O también en el símbolo de gato, Denver Votes. O en Facebook, en Denver Elections. Verás toda la información más reciente. La División Electoral de Denver sigue trabajando para hacer la votación fácil y consistente para los residentes de Denver ahora y en el futuro. Para obtener más información sobre las elecciones y el proceso de votación, visite denvervotes.org o llame al 311 y asegúrese de votar. Como vio en las elecciones de este año, las balotas serán enviadas a los votantes activos. Como se mencionó, si se le estropeara la balota y necesitara un reemplazo o si lo prefiere ir a votar en una máquina, puede hacerlo en cualquiera de los ocho centros de servicio electoral y de votación ubicados alrededor de la ciudad. Aquí están las ubicaciones de los centros del servicio al votante. Estos centros de votantes y servicios de votación están abiertos del lunes 28 de octubre al sábado 2 de noviembre. Además, el lunes noviembre 4 de 10 a 18 horas. El día de la elección, el martes 5 de noviembre, estarán abiertos de 7 a 19 horas. Además, la oficina principal de la División Electoral de Denver, ubicada en el 200 al oeste de la avenida 14, es uno de los centros de servicio al votante y tiene más horas. Son de lunes octubre 21 al viernes 25 de octubre de 8 de la mañana a las 17 horas, el lunes 28 de octubre al sábado 2 de noviembre y el lunes noviembre 4 de 8 a 18 horas. El día de la elección, el martes 5 de noviembre, las horas son también de 7 de la mañana a las 19 horas. Si desea dejar su balota, hay 13 lugares alrededor de la ciudad con cajas seguras las 24 horas, disponibles a partir del 16 de octubre. Aquí están las ubicaciones. Parnum Recreation Center Blair Caldwell Biblioteca Central Park Recreation Center Denver Election Division Denver Museo de Naturaleza y Ciencia Estación de Denver Policial del Departamento del Distrito 3 Harvey Park Recreation Center Montbello Recreation Center Montclair Recreation Center RTD South Moor Estación Park & Wright Scheidler Recreation Center Washington Park Recreation Center y el edificio de oficinas municipales de Wellington Webb. Además, todos los centros de servicio al votante tendrán ventanillas para dejar su balota. Si tiene preguntas sobre el proceso de votación, puede ir a DenverVotes.org o llame al teléfono 720-913-VOTE. Una vez más, 720-913-8683. Los votantes inscritos también recibirán un aviso de las elecciones en el correo, con información sobre las elecciones y los problemas y una muestra de la balota. El resultado de las elecciones aparecerá en la noche del 5 de noviembre aquí en Denver 8 TV y en DenverVotes.org. Para que su voto cuente, asegúrese de que su balota llegue antes de las 19 horas el día de la elección. Y no se olvide, hay que votar. Denver 8 TV, your city, your source. The Calle suffering, siri, mijn Milton... The Calle... You know...